Ocho precandidatos para la alcaldía de Quito han confirmado su presencia para las elecciones seccionales que se van a desarrollar el próximo año. Los mismos deberán acudir acá a la delegación provincial de Pichincha con sus movimientos políticos y sus partidos para inscribir sus candidaturas. Sin embargo, esa cifra de ocho precandidatos podría duplicar según expertos. ¿Por qué? Les contamos más en el siguiente reportaje. Veamos. Es probable que para las elecciones seccionales que se van a desarrollar el próximo año en el país, nuevamente se registre una larga lista de candidatos en cada una de las provincias. Para la alcaldía de Quito, por ejemplo, existen ya hasta el momento nueve precandidatos confirmados. La dispersión coyuntural de candidatos por el número de candidaturas que van a existir, se genera que el candidato tenga una ilegitimidad por naturaleza. Es decir, que llegue con estándares sí ganables, pero con mínimos de aceptación. Y que esta aceptación, además, Paul, esté sectorizada territorialmente. Entre los precandidatos que postulan a la alcaldía de Quito y que ya han confirmado su participación, figuran viejos y nuevos políticos que ocupan y ocuparon otros cargos en la función pública. Por el partido Sociedad Patriótica está el exasambleísta Andrés Paez. Por unes irá el asambleísta del correísmo Pavel Muñoz. También está la exlegisladora María José Carrión por el movimiento Amigo. Por Pachacútic irá el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, quien aún debe esperar que se resuelvan algunos procesos pendientes. La activista política Natasha Rojas correrá por unidad popular. Y entre los nombres nuevos se perfilan el empresario Patricio Alarcón por el Partido Social Cristiano, la abogada Jessica Jaramillo por el Movimiento Todos y el excandidato presidencial Pedro José Freyle por el Partido Socialista Ecuatoriano. Volveremos al caos y no permitirá esto que los ciudadanos conozcan a ciencia cierta que plantean los candidatos para un ejercicio democrático serio, responsable, escoger al mejor. Y aunque aún no confirman su participación, pero es probable que también aparezcan en la papeleta. Está la concejala Luz Helena Coloma, quien iría por Creo, y la exconsejala Luisa Maldonado, que aún no define su movimiento. Lamentablemente las organizaciones políticas además deben cumplir con la presentación de candidaturas. Recordemos que esta es una obligación. Podrían haber inclusive más de 16, pueden inclusive superar la veintena. Ambos expertos sostienen que mientras no cambien los reglamentos obligatorios del Código de la Democracia, en cada una de las elecciones seccionales se registrará una larga lista de candidatos, tema que no beneficia en nada para elegir a las autoridades locales. ¿Qué está haciendo el Consejo Nacional Electoral para verificar si efectivamente se ha cumplido o no con la democracia interna? Es decir, que es una violación a la ley para justificar un mal diseño y permitir la participación de movimientos que no tienen representación alguna. Según el calendario electoral, los movimientos y partidos políticos tienen desde el 22 de agosto al 20 de septiembre para inscribir a sus candidatos. Esto después de haber realizado las primarias. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. Así es, y durante este tiempo hasta el 22 de agosto, los movimientos y partidos políticos deberán realizar sus primarias en cada una de sus provincias.